Vamos a hablar de los beneficios y riesgos de las redes sociales. Bien, primero los beneficios, pues los beneficios los tenemos claros casi todos, tenemos alcance global, que es con las redes sociales un usuario anónimo cualquiera puede crear contenido que potencialmente puede llegar a millones de usuarios. Esto pues lo que ha hecho ha sido darle poder a los clientes digitales por ejemplo para que una marca se piense hacer una cosa o no porque puede crearse una crisis digital por lo que diga este usuario. Hay casos muy claros como por ejemplo el de United Braith Guitars que podéis buscar en internet de un usuario al que la compañía United le rompió una guitarra en un vuelo y no se la quiso pagar, hizo un vídeo de música que tuvo muchísimo éxito, cayeron las acciones no sé si un diez un quince por ciento, bueno fue un auténtico desastre de relaciones públicas para esa compañía por un usuario que antes no hubiera podido decir nada. Luego también tenemos que los movimientos censurados como la primavera árabe en los países no democráticos pues han triunfado que tenéis aquí la imagen de fondo gracias a twitter y a estas redes sociales y le han dado a los usuarios individuales una voz para decir aquello que quieran decir pues tendrán una audiencia que puede ser mayor o menor pero ya tienen un canal de comunicaciones. También nos permiten mantenernos en contacto en la distancia con los amigos y familiares y seguir su día a día sin que importe lo lejos que estén. O sea podemos saber nuestros amigos que están al otro lado del charco o gente con la que fuimos al instituto que están haciendo, ir viendo que hacen día a día sin interactuando más o menos con ellos pero podemos estar en contacto con ellos sin problemas. Si encima le sumamos que tenemos teléfonos inteligentes ya casi todos con aplicaciones de mensajería instantánea pues tenemos lo siguiente que tenemos una comunicación global instantánea. Puedo estar en contacto con cualquier persona del mundo de forma inmediata sin más que sacar el teléfono del bolsillo y escribir. Luego también son unas grandes herramientas de gestión de grupos que facilitan el intercambio y las comunicaciones en grupo. Cualquiera que tenga whatsapp sabrá que tiene veinte grupos para distintas cosas. Alguien que quiere coordinar algo ahora pues hace un grupo de whatsapp por lo menos en España para hablar todos con todos y a veces esto causa sus problemas que veremos en los problemas de las redes sociales. Bien, por otro lado son grandes repositorios de inteligencia colectiva porque tenemos millones de usuarios dando opiniones y compartiendo experiencias y esto nos ayuda pues a comprar una cosa, a ver a dónde queremos viajar. Por ejemplo TripAdvisor es una red social basada en las opiniones de usuarios sobre hoteles y sobre destinos de viaje. A encontrar por ejemplo información sobre cómo arreglar nuestro coche. Yo ayer estuve buscando pues un problema que tengo en el faro del coche en los foros y en youtube vídeos de cómo se desmonta, cómo se comprueba, etcétera. O sea, ahí ha disparado la cantidad de información que podemos acceder teniendo un teléfono móvil o un ordenador. Luego por otro lado también nos da cobertura global no filtrada de algunas noticias. Como hay millones de usuarios y cada día se suman millones más que tienen un teléfono inteligente con una cámara, capacidad de grabar vídeo y audio pues cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo podemos acceder a información no filtrada sobre esto. Esto es una ventaja pero puede ser un inconveniente porque da lugar a lo que se llama fake news, o sea noticias falsas, la realidad esta paralela que se crea en internet transmitiendo bulos como veremos ahora en los problemas. Como he dicho antes y eso es una ventaja que he querido resaltar aparte la inmediatez, la omnipresencia y que se escapa al control de los gobiernos cada vez menos porque hay países donde van prohibiendo redes sociales, en Pakistán está prohibido Facebook creo, en China también, pero bueno eso ha dado alas a movimientos ciudadanos para poder pues difundir su mensaje para poder escapar al control de la censura, por ejemplo la primavera árabe que todavía no estaban muchos gobiernos preparados para ese tipo de herramientas pues sirvió para fomentarla. Pero también tienen unos riesgos. El más visible, el principal, el que nos afecta a todos es la pérdida de privacidad. En los perfiles de las redes sociales, en las fotos que compartimos si no tenemos mucho cuidado en cómo hemos configurado nuestra red social, qué información compartimos con quién, pues podemos revelar información que no queremos sobre nosotros. Ya no solamente con esto sino como tienen conversaciones y conversaciones públicas y privadas pues podemos equivocarnos y mandar a una conversación pública lo que queremos para una conversación privada pues hay por ahí montones de ejemplos si buscáis en internet sobre gente que ha insultado a su jefe por Facebook no sabiendo que lo, acordándose que lo tenía como compañero o una conversación picante sexual con su pareja que creía que era en privado lo ha hecho por público, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy conscientes de que las redes sociales son una ventana muy grande al mundo entonces hay que divulgar sólo aquellos datos que sepamos con seguridad que queremos divulgar. No, bueno esto se lo paso sólo a este porque así es privado cualquier cosa que metamos en una red social, bueno en internet tiene el potencial de llegar a todo el mundo y todos los días hay ejemplos de esto en la prensa. También debemos tener en cuenta que las redes sociales no nos cobran pero sí viven de vender nuestros datos normalmente agregados para que otras empresas los usen para comercializar productos entonces puede ser normalmente no recibimos spam directamente pero sí que utilizarán nuestros datos pues para presentarnos en Facebook mensajes que tengan que ver con nuestros gustos, etcétera. También en un momento dado pueden utilizarse para vigilancia de la ley o por ejemplo hay cada vez más consultoras que están utilizando las redes sociales, consultoras de contratación de personal para ver qué hace un posible candidato y que descartan a gente en función de lo que pone en sus redes sociales. Hay veces que las interfaces de privacidad de las redes son complejas y esto hace pues que digamos bueno pues da igual lo dejo por defecto y muchas veces pues revelamos más datos de los que queremos por el tema del por defecto. También utilizan cookies, cookies son pequeños ficheros que desde el navegador se mete en nuestro ordenador y cada vez que entramos en distintos sitios de internet van recopilando información con lo cual pues pueden revelar información sobre nuestros usos que normalmente se usa de forma agregada para uso comercial pero debemos ser consciente de eso, o sea cuántas veces hemos entrado en a ver a buscar un viaje a Croacia y luego vamos a entrar a la red social y nos aparecen anuncios de Croacia pues todo esto está interrelacionado. También debemos tener en cuenta que si vamos diciendo ahora estoy en no sé dónde la estoy no sé cuándo subiendo fotos pues se pueden utilizar para rastrear lícitamente lo que estamos haciendo o para que un ladrón sepa que no estamos en casa o si usamos el smartphone para hacer fotos y subirlas y no le quitamos los datos de localización pues ha habido casos de famosos que han revelado la localización de su casa porque no le quitaron los datos de localización a una foto que subieron a internet, ¿vale? Entonces hay que tener muy presentes las políticas de privacidad, tener cuidado porque hay veces que hay redes que no nos avisan de esto aunque cada vez menos o tienen políticas laxas de privacidad que pues animan a los usuarios a compartir sus datos. Estamos hablando de una ventana a un mundo muy grande y eso es algo que debemos tener siempre consciente. Luego hay un montón de de riesgos adicionales. Uno que sufrimos cada día más es la sobrecarga de información. Hay cientos de millones de usuarios generando información de forma que es imposible que seamos capaces de procesarla. Si nos ponemos a leer todo lo que, si tenéis Facebook, todo lo que suben nuestros amigos a sus muros de Facebook, se nos acaba el día sin hacer otra cosa. Por otro lado, y ahora está muy de moda, el tema de la realidad paralela, de los chismes, los bulos, la información falsa construida adrede, que en principio eran sólo leyendas urbanas pero que ha llegado a ser información que pretende cambiar las preferencias políticas de la gente. Se comparten fotos falsas y en Twitter, en Facebook, en Estados Unidos en las elecciones, en España ahora con la crisis del 1 de octubre, fotos que no existen, fotos montadas con Photoshop que se suben como si fueran reales, etcétera. Y esto, una pata de esto es el ciberacoso o el acoso cibernético, que es utilizar las redes sociales pues para desacreditar públicamente a alguien, para acosarlo, para humillarlo, para amenazarlo, ¿vale? Entonces, si se hace entre niños, que es muy grave y a alguno le ha llevado al suicidio, se puede llamar ciberinterminación y entre adultos se llama el ciberacoso. Hay gente pues que incluso utiliza esto, va un paso más allá y no es acoso, es fraude por internet, o sea, intentan engañarnos por internet, nos mandan información falsa, que pretende pues, o que obtener información nuestra para luego sobornarnos o vendernos algo que parece muy barato y luego no lo es, de hecho en las redes sociales hay que aplicar el sentido común como en la vida real y si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es que no sea verdad. Tenemos alguna cosa más, ya pasando a nivel más, pues tenemos el tema de aislamiento social, adicción, cualquier persona que tenga tendencia al aislamiento social, las redes sociales le damos, le dan muchas herramientas para quedarse en casa y no relacionarse con los demás de forma directa, con lo cual cada vez se reducen más las relaciones cara a cara y pueden conducir al aislamiento social o por otro lado pueden convertirse en una obsesión y generar adicción, adicción a mirar el móvil, a ver qué dicen los demás de ti, hace poco se ha suicidado una instagramer, una pues una de estas recomendadoras de internet por la presión que le suponía lo que decían otros sobre sobre ella, también un riesgo muy importante es el uso de las redes por grupos extremistas, por ejemplo el DAES o ISIS como se quiera llamar ha estado utilizando las redes sociales para reclutar mártires en Europa y aleccionándolos a través de las redes sociales y atrayendo seguidores, otros hay críticos que dicen que las redes sociales fomentan la brecha digital, no solo las redes sociales, otras tecnologías de internet, de forma que los que tienen internet y tienen esa capacidad de acceso cada vez tienen mejores posibilidades económicas, cada vez tienen mayor acceso al mundo digital y los que no la tienen pues cada vez tienen menos y entonces se va creando una brecha cada vez mayor y por último está el tema de la propiedad del contenido en los medios sociales, cuando nos damos de alta en una red social nos pasan un documento gigante de cláusulas que normalmente no leemos, de hecho hay experimentos de gente que ha dicho que el que se meta en este sitio se compromete a limpiar el váter del dueño tres veces al mes, yo que sé, cosas bromas de este estilo y la gente lo ha firmado porque no se lo lee, entonces originalmente las redes sociales decían que todo el contenido que subíamos les pertenecía a ellos y que renunciamos a todo el contenido, contra esto ha habido diversos movimientos porque hay algunas cláusulas muy abusivas y poco a poco se ha ido suavizando y ahora pues el contenido en algunos casos es de parte de los derechos, pero si de verdad te preocupa lo que una red social pueda hacer con el contenido que subes tienes que leerte atentamente esos términos de uso aunque sea algo bastante pesado. Y con esto termino.